Un perrito que simplemente espera a su amo y nos demuestra el verdadero significado de la muerte. Daniela Darkour se encuentra de gira por Europa, sin embargo, no dudó en emocionarse por las muestras de cariño que recibe tras su debut en la película Baguito. No quería pasar la oportunidad de decirles gracias a todos los que han ido ya a ver Baguito la película. La cantante fue parte de la película y tuvo un personaje bastante divertido. Además, comparte escenas conmovedoras con el popular perrito. Muy bonita historia familiar, para que obviamente valga la redundancia vayan en familia y disfruten de esta maravillosa aventura, de este Baguito. Aunque no podemos spoilear nada, Daniela se mostró agradecida por la oportunidad. Incluso, cuando finalizaron las grabaciones, la salsera se mostró muy conmovida. ¡Familia, se acabó! Me voy de la playa y le doy las gracias a todo el equipo de Bambú por haberme aguantado toda esta semana. Baguito continúa en cartelera gracias al poder de las redes sociales, quienes lograron que el proyecto se encuentre en el top 3 de las películas más vistas de todo el Perú. Aunque no tuvo una gran producción y presupuesto como lo tiene Tondero, las personas se identificaron con la historia y no dudaron en apoyar el principal objetivo, ayudar a muchos Baguitos sin hogar. Un perrito que simplemente espera a su amo y nos demuestra el verdadero significado del amor incondicional. A toda la familia que vaya, que me vea en la pantalla, etiquétenme. Apenas yo llegue a Perú, voy a estar en una sala de cine y yo les contaré cuál para encontrarnos por ahí. Los amo familia. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Bray. ¡Suscríbete!